¿Qué pasa con Olga de Ovaldía? Bienvenida, señora Olga. Gracias, buenas tardes. Háblenos sobre todo la presencia de usted en estos momentos en Transparencia Internacional y cómo viene, entonces, cómo sale evaluada toda la región centroamericana en este índice de percepción de la corrupción. Bueno, yo creo que primero, muchas gracias por la oportunidad y quizás primero lo que habría que entender y aclarar es qué muestra el índice. El índice muestra la evaluación promediada de 13 fuentes de calificación internacional de los países, incluyendo organizaciones como el Banco Mundial, como el Proyecto para Justicia Mundial, para el Proyecto del Imperio de la Ley, se llama The World Justice Project, incluye una serie de fuentes que si bien se habla de índice de percepción, hay que entender que no es la percepción de la ciudadanía de los países, ni es una percepción de periodistas, por ejemplo. Es una percepción de organizaciones que trabajan temas económicos, temas legales, temas de calificación de riesgo de los países, por ejemplo, y ellos ven una serie de indicadores objetivos sobre los cuales califican a los países. ¿Cómo cuáles indicadores? ¿Cómo no? Le digo enseguida, por ejemplo, la tasa de soborno que reportan haber pagado empresas o ciudadanos las trabas institucionales o el nivel de burocracia, por ejemplo, que haga que un trámite que debe ser expedito demore mucho y eso produzca en el ciudadano la necesidad o la intención de tener que entonces hacer lo que se llaman pagos de agilización, que no son más que otro tipo de sobornos, por ejemplo, también en esos criterios que califica el... Por ejemplo, son como doce preguntas, pero le leo algunas para que pueda entender. La preponderancia del desvío de fondos públicos, trabajas administrativas, nombramientos en la administración pública que sean efectuados por nepotismo o con conflicto de interés, el juzgamiento penal efectivo de funcionarios corruptos, que por ejemplo ahí Costa Rica califica mejor que todo el resto de los países de Centroamérica, que Costa Rica, de hecho, de Centroamérica es la única que lleva la bandera de estar por arriba del promedio mundial, porque también entender que el promedio mundial de los países en la calificación del índice ha sido tres, dos tercios de los países del mundo están calificados por debajo de 50 y Costa Rica, por ejemplo, tiene una calificación de 59 sobre 100 que lo coloca en la posición 36, es decir, más cercano a la transparencia que a la corrupción. Entonces, Costa Rica en Centroamérica, por ejemplo, es el único país, pero no solamente en Centroamérica, en realidad es una puntuación que está por arriba de la veraje mundial, y eso tiene que ver con algunas de las instituciones que en Costa Rica han sido exitosos en poder cristalizar y poder manejar, por ejemplo, acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando informan sobre casos de corrupción, para ver qué otra, sobornos... ¿Pero qué significa, señora Valdía, que, por ejemplo, en otros países como Panamá, como en Guatemala, Honduras, los ciudadanos no tienen acceso a información sobre el manejo de los fondos públicos, no saben qué pasa con las condiciones de los sobornos y de cómo está también permeada la política en la corrupción en esos países? No necesariamente que no tengan información, porque reitero, los criterios que se califican son esos, son 13 calificaciones internacionales, lo que ellos califican son grados. Y tomar en cuenta, por ejemplo, que tenemos países en Centroamérica, por ejemplo, Honduras, donde puede haber, donde no necesariamente una ley prohíbe el libre ejercicio de la profesión, pero en los últimos tres años ha habido 74 periodistas asesinados en Honduras. Entonces, hay una realidad diferente entre el marco legislativo o el marco de operación de la libre prensa y la realidad. Entonces, por ejemplo, en Panamá tenemos una ley de transparencia que funciona bastante bien en el sentido de que las organizaciones y las entidades gubernamentales publican, por ejemplo, el desempeño presupuestario y sus planillas. Pero aparece en el puesto 96. Sí, pero por eso te digo, los países tienen distintas calificaciones. Panamá puede recibir una buena calificación en esa parte, pero, por ejemplo, nuestro sistema institucional de justicia, tenemos una baja calificación en la sección de justicia penal e independencia judicial. ¿Qué debe hacer Panamá para mejorar en ese sentido? Panamá necesita mejorar, creo yo que las tres áreas más importantes donde Panamá tiene que mejorar su desempeño sistémico, porque también entender que la corrupción no es algo que se puede pelear un factor aquí, un factor allá. Debe poder pelearse de manera sistémica. Entre las cosas que hay, hay que trabajar el tema cultural y fortalecer las instituciones desde adentro. Es decir, que no solamente la persecución de los actos corruptos, sino lograr mejores instancias de transparencia adentro de las instituciones. ¿Y está haciendo eso Panamá, por ejemplo? Bueno, estamos, estamos en, yo diría que estamos, con el gobierno actual tenemos un problema de ejecución. Tenemos un gobierno que prometió hacer esas reformas, se elaboraron los proyectos de ley y los proyectos de ley no se han pasado. Así que tenemos un asunto, la diferencia que hay entre el marco formal y la ejecución verdadera. Tenemos otro espacio en Panamá donde debemos apuntar a crecer y es el tema de la educación cívica. Tenemos también otro espacio donde tenemos que apuntar a crecer, que es el tema del órgano judicial, de la capacidad del Estado, de administrar justicia penal y que realmente la gente que ha cometido actos de corrupción. Usted sabe que Panamá es uno de los países que se dio más grandemente afectado e involucrado por el esquema de crimen organizado de la compañía Odebrecht. Unos, todavía no tenemos una cifra total de cuánto fue el daño a la elección patrimonial del Estado, pero se calcula que puede estar alrededor de un billón de dólares. Señora Valdía, fíjese, por ejemplo, ya que se está viendo esta situación en que se ha reflejado este informe. ¿Usted piensa que las cosas están cambiando en Centroamérica, que las cosas a favor o en contra de la corrupción en Centroamérica están mejorando? Y también, ¿qué puede hacer las personas, un ciudadano común, qué puede hacer para no caer en esta red de corrupción? Bueno, yo creo que en Centroamérica, y si tú ves la calificación que tenemos, tenemos a Nicaragua con un 26, a Guatemala con 28, Honduras con 29, El Salvador 33, Panamá 37, Costa Rica 59. Es decir, que en Centroamérica, cinco de los países estamos por debajo de la calificación de 50. Uno de los puntos más comunes a reformar en todos los países que estamos por debajo de esa calificación es la administración de justicia. Yo creo que ha habido momentos en Centroamérica donde ha habido momentos de esperanza, que luego tenemos un retroceso, sobre todo en el tema justicia, también en el tema de transparencia parlamentaria, y tenemos un tema también con la población en general, porque cuando se ve la corrupción a gran escala o la gran corrupción, eso genera un clima donde el ciudadano dice, pero entonces, ¿por qué voy a obedecer las reglas? Así que es un tema de pelear en todos los frentes, especialmente el frente cultural, el tema de la corrupción. Bueno, muchas gracias, señora Olga, de verdad. Apreciamos este contacto que hoy tuvimos con usted desde Panamá, sobre todo porque sabemos el trabajo que realiza Transparencia Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Olga Obaldía, directora de Transparencia Internacional en Panamá, conversando hoy sobre este análisis de los resultados del último informe de percepción de la corrupción 2017, elaborado por Transparencia Internacional, donde prácticamente en Centroamérica, los países centroamericanos se ubican entre los más corruptos del continente. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!